¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Rangel, les estamos transmitiendo desde La Cueva, nuestro taller en Ciudad de México y en esta ocasión les traigo un carrito, un Nissan March, que parece que despertó mucho interés en nuestras redes sociales después del video que les mostré, donde les preguntaba si querían ver sistemas monstruos y dentro de esos sistemas monstruos, bueno, teníamos un coladito, ¿no? el Nissan March y no necesariamente porque no sea un sistema monstruo, todo lo que hacemos aquí son sistemas monstruos pero es un sistema de audio con una inversión más moderada es un sistema de audio trabajado, inclusive como ustedes pueden ver en las puertas, sin tratamiento acústico esto es por temas de presupuesto normalmente cuando eres un cliente y quieres agendar un proyecto con nosotros tú me vas a preguntar cuánto cuesta tal o cual cosa y yo no te voy a saber decir porque no conozco tus gustos, no conozco tus intereses, no conozco tus anhelos, no conozco tu cartera no conozco tus posibilidades, tampoco tu coche ni qué uso le das entonces, esto es un tema de tiempo para que podamos conocernos tanto tú como yo y podamos destinarle un poquito de tiempo 30, 60 minutos a platicar acerca de tu proyecto soñado ya sea que quieras ahorrar dinero mientras lo haces o que tengas planeado un sistema que pueda ir creciendo por etapas o que tengas planeado un sistema monstruoso, ¿no? a final de cuentas la diferencia pues son presupuestos pero esos presupuestos yo no lo sé o sea, yo no te voy a decir a ti cuánto vas a gastar en realidad por eso es que nosotros agendamos las citas virtuales tienen un costo de 2 mil pesos y en esa cita virtual nos sentamos te destinamos un tiempo, 30, 60 minutos el tiempo que sea necesario para que principalmente nosotros entendamos qué buscas y sobre eso te podamos ofrecer opciones en base a tu presupuesto aproximado yo espero, ¿no? la mayoría de las veces llegamos a ofrecerles opciones a los clientes en el presupuesto que quieren invertir sí hay algunas veces donde el presupuesto pues es muchísimo más bajo de lo que se puede hacer con los equipos que existen disponibles pero bueno, eso es un tema también de que nuestra labor no es común ustedes dirán, todo el mundo pone sistemas todo el mundo pone bocinas y nosotros no hacemos eso nosotros hacemos experiencias dentro de un vehículo y esas experiencias los clientes que tenemos pues no me van a dejar mentir digo, ¿qué les platico? por ejemplo, chequen esto esto es una instalación que nosotros llamamos pues básica no es nada muy elaborado sin embargo, está ejecutado con mucho detalle con mucha calidad les platico cómo funciona esto en un video anterior digo, les había dado una pequeña pruebita de cómo iba estos son dos estructuras cuatro estructuras que van dos de cada lado más la estructura central de acero con otra estructura que protege al subwoofer porque aquí va a ir montada la refacción todo esto es fabricación especializada fabricación personalizada cuyo fin último es que no se vea o sea, la idea es que tú abras la cajuela que vayas al súper y que no veas ninguno de los equipos por la razón que tú quieras o sea, a mí no me interesa saber si es por seguridad o si es porque de plano pues tienes vecinos chismosos o no quieres que tu esposa se entere a mí no me interesa eso tú como cliente vienes me pides o me dices qué cosas son importantes para ti y pues nosotros te platicamos que de pronto como cliente, por ejemplo en este caso pudimos haber invertido en una caja acústica más económica que se viera pues montada ahí como un cajón normal bien hecho, bien construido bien agarrado que ocupe un poco más de espacio y este cliente dice no, porque para mí es importante dos temas uno, que se ocupe el máximo espacio disponible para mis maletas porque este cliente es deportista y normalmente trae maletas para el gimnasio y número dos que no se note absolutamente nada que el sistema de audio de este coche ha sido intervenido entonces tú no vas a ver cables no vas a ver amplificadores y esa es una petición específica que este cliente nos pidió hay clientes que pues nos piden lo contrario de pronto quieren mostrar los equipos o quieren hacer una fabricación más especializada para que se vea como un vehículo demo como portada de revista también se vale es otro presupuesto diferente solamente estamos hablando del cajón ojo cada persona tiene una idea diferente en la cabeza tiene un coche diferente tiene un presupuesto diferente y una de las cosas en las que pues me enorgullezco bastante de nuestro trabajo es que nos tomamos el tiempo de entender por lo menos qué es lo que quieres hacer a dónde quieres llegar y pues te acompañamos en todo el camino ¿no? esto es uno de los montajes más simples que realizamos en el taller los crossovers de este set Audio Frog G60S que es el set más pequeño de la marca están montados en la puerta porque están diseñados de una manera muy noble chequen el tamaño y no están pegados o agarrados con cinchos están agarrados a una base que está atornillada directamente en la puerta de tal manera que pues esperamos que esos crossovers duren mucho tiempo ahí ¿no? chequen por ejemplo el tema del Twitter este vehículo en particular no tiene espacios para Twitters entonces lo que hicimos fue una modificación leve una perforación pero al mismo tiempo cuidamos que todo el montaje sea plano observen como no hay espacios ¿ya vieron? eso es importante de calcular porque si tú de pronto subes un poquito más el Twitter en uno de estos lugares con la misma curva que va generando el diseño de este panel de plástico empiezas a generar huecos y esos huecos es algo que yo no quiero ver es algo en lo que somos muy exigentes nosotros dentro de nuestro trabajo queremos que nuestras piezas parezca que son de fábrica y este Twitter o este pod fue modificado no es de fábrica este coche de fábrica no trae espacios para Twitters pero eso también se dio dentro de la negociación platicamos con el cliente le dimos opciones escogió un set de medios más arriba de la primera categoría que manejamos que son los sets de JL Audio después nos brincamos a las series G60S que ya son sets de 9200 pesos el set y lo que hicimos fue pues sabes que es un Twitter más grande te vamos a recomendar hacer una modificación pequeña una modificación noble en el pod y pues obviamente todo eso se lleva de la mano con el cliente el cliente puede autorizar o el cliente puede no autorizar todo eso se aterriza a través de una cita virtual porque son muchas cosas las que pues a final de cuentas yo tengo duda de en cuanto a lo que un cliente desea lo que un cliente anhela al momento de pedir un sistema de audio por ejemplo chequen esta base de montaje personalizada esta es una base de montaje que nosotros fabricamos imitando lo que son los montajes originales de fábrica estos tornillos son de nosotros chequen como están diseñados en la misma base para que entre dentro de los orificios originales de tal manera que yo no quiero ver una perforación que no venga dentro del vehículo no quiero ver perforaciones extras chequense como la base además de que viene atornillada viene sellada con un silicón especial este silicón negro que se alcanza a ver aquí es un silicón que aplicamos antes de montar toda la base eso significa que el montaje es súper sólido al momento de que mi altavoz empieza a generar fuerza como un pistón y después pues bueno recomendaciones para una puerta de este estilo observen estos huecos estos huecos van a ser un problema porque ese altavoz va a funcionar como un pistón les había platicado cuando ejerce su fuerza hacia afuera vamos a generar energía positiva por otro lado cuando el altavoz entra hacia la puerta es exactamente la misma energía pero desfasada a 180 grados a eso le vamos a llamar backwave ese backwave o esa onda trasera va a encontrar su manera de salir por estos huecos se va a escapar y lo que va a hacer es que va a conocer a la onda delantera y va a haber una cancelación es grave esta cancelación bueno en el caso de una puerta de este estilo puede suceder del 15 al 25% de energía que se pierda por culpa de esa cancelación en un vehículo de este estilo a lo mejor que tiene esta cantidad de huecos de hoyitos estos materiales tan básicos porque estamos hablando de un coche muy austero pues se recomienda hacer un tratamiento acústico pero inclusive dentro de la cita virtual platicamos con este cliente le dimos opciones y para él resultó tal vez en una primera etapa irse por un set más grande más importante que intentar integrar lo que era el tratamiento acústico con un set más pequeño porque este cliente quiere ir creciendo por etapas lo que es su proyecto de audio entonces de una vez nos vamos por un set más grande nos esperamos un poquito en lo que la quincena llega en lo que a lo mejor unos 2-3 meses finales de año o principios del año próximo eso no importa pero ya tiene este cliente en mente que el siguiente paso pues es tratamiento acústico y va a ir notando las mejoras en cuanto a los trabajos que vamos haciendo dentro de su vehículo una parte muy importante por ejemplo es todo lo que es el Soundwave que vamos a poner nosotros que aquí no está puesto a propósito pero en la puerta de allá sí de hecho me voy a pasar para allá para que lo vean bien ese Soundwave es el tratamiento acústico base que nosotros siempre usamos siempre que cotizan un proyecto con nosotros donde nosotros lo vamos a instalar y lo vamos a hacer ya está incluido estos Soundwaves lo que van a hacer es sellar toda la toda el área todo el diámetro toda la periferia del altavoz para que cuando nosotros montemos tenemos el panel de plástico que viene aquí con la rejilla esto se selle y esto nos va a ayudar a que lo que les platicaba hace rato del Backwave le cueste más trabajo venir y entorpecer lo que va a ser la onda frontal o el Frontwave entonces de esta manera estamos tratando de ayudarle al altavoz a la bocina a que toda la energía se dirija a través de la rejilla original y puede escucharlo dentro de lo que es la cabina que a final de cuentas es lo que cuenta obviamente el día de mañana que hagamos el tratamiento acústico mismo tema también con esta puerta pues obviamente todas esas capacidades se van a potencializar y el sistema de audio pues sobre todo en vehículos muy austeros como este que tienen muchos huecos el tratamiento acústico si hace una diferencia importante porque te va vamos a decirlo entre comillas a encajonar lo que es el altavoz te va a generar una reproducción mucho más limpia mucho más sólida y bueno de tal manera que la parte de atrás ya está trabajada ya está montada y chequense como le dimos la misma dosis los twitters audio frog también que están aquí todos estos equipos están incluidos dentro del catálogo de proyectos para equipos para envío perdonen pídanlo vía whatsapp 5532 25 56 11 chequense como en la parte de atrás hicimos una modificación leve para agregar los twitters de la misma manera que los frontales está trabajado de una manera muy limpia pareciera que son de fábrica de ahí pero la realidad es que no esos twitters no son de ahí este vehículo no trae espacios para twitters pero como quisimos montar un set de una categoría más elevada hicimos la modificación en las puertas les voy a mostrar dónde están posicionados los amplificadores bueno de una vez esta puerta de aquí mismo caso chequense los twitters y los montajes en la parte de atrás son idénticos a los delanteros trae sus bases de montaje hechas a medidas en conjunto con sus soundwaves que los pueden pedir también dentro del catálogo de proyectos para envío aquí a ver si alcanzan a ver voy a tratar de meter la cámara por ahí alcanzan a ver esta esta solera de acero esta pieza lo que va a hacer es elevar un puente vamos a decirlo donde yo tengo un amplificador aquí abajo y este puente me permite meter un amplificador acá arriba no se afecta el movimiento del asiento porque calculamos todo eso hacemos diferentes pruebas antes de entregar un vehículo y el asiento puede rotar puede moverse puede irse hacia adelante puede irse hacia atrás el respaldo no se afecta en lo más mínimo la bolsa de aire que este coche trae en los asientos no se afecta y bueno estamos trabajando también con el radio de fábrica chequen esto este vehículo es uno de los más austeros de la marca de Nissan y trae uno de los radios más austeros de la marca en algún momento dado les hice un video acerca de cómo no es suficiente para un sistema de audio el hecho de solamente cambiar los altavoces porque no vas a encontrar ninguna mejora propiamente y sostengo lo que digo les voy a preparar otro video yo creo un poquito más técnico la siguiente semana a ver si me da chance para que ustedes vean lo que es la respuesta de frecuencia y cómo no vas a poder afectarla solamente con un cambio de altavoces uno de los puntos más flacos de este sistema de audio es el radio de fábrica eso significa que este sistema va a sonar mal no de ninguna manera el sistema que tenemos ahorita amplificado ya con el subwoofer le va a agregar mucho cuerpo le va a agregar mucho brillo le va a agregar mucho detalle mucha vida va a ser muy divertido muy disfrutable sin embargo está lejos de lo que deberíamos estar haciendo para un sistema de audio que sea contundente y sorprendente ¿por qué? principalmente por la señal que sale de este radio esta señal medida en este radio cuando la medimos en RTA es una cosa que tenía muchos picos muchos valles muchos picos muchos valles muchos picos muchos valles y un radio de buena categoría o un radio con una señal de rango completo usable no tendría que tener picos y valles tendría que ser lo más plana que se pueda este radio no es plano este radio tiene muchas deficiencias en cuanto a su reproducción y esas deficiencias se van a pasar a través del controlador de audio control el LS2i que estamos utilizando para este vehículo y ese controlador va a pasar esas deficiencias al sistema de audio que nosotros estemos instalando de tal manera que inclusive el cambio de bocinas como tal no va a representar una mejora drástica en cuanto a si quisiéramos mejorar el día de mañana todavía más lo que es el sistema de audio va a haber dos cosas que sí lo van a poder mejorar obviamente después del tratamiento acústico sigue o cambiar el radio de fábrica por uno que no tenga una señal con picos y valles picos y valles picos y valles muy errática como este si la tiene y número dos puede ser a lo mejor que en algún momento dado se trabaje con el mismo radio pero que se utilice un DSP más contundente vamos a llamarle un procesador de señal mucho más elaborado puede ser cualquier procesador de señal que tenga capacidades extendidas de corrección de señal puede ser un DM810 de audio control puede ser un fix de JL audio o bien podríamos utilizar alguna versión de Helix o alguna versión a lo mejor de Audison que tienen ecualización en la entrada y ecualización en la salida esa ecualización en la entrada me permitiría a mí corregir lo que son esos picos valles picos valles picos valles de una señal muy mala de un radio de fábrica y estamos hablando de que son distintos niveles de posibilidades de calidad a los que vas teniendo a través de una inversión porque bueno siempre que suelto un video a veces leo los comentarios y hay comentarios como muy como decirlo fuera de lugar o sea que preguntan por qué haces esto o por qué no lo otro o por qué no tratamiento acústico no es posible bueno pues si quieren prestarle una lana a este cliente o quieren prestarnos una lana a nosotros pues con mucho gusto le aplicamos lo que sea necesario por eso también hacemos esto a través de una cita virtual donde ya realmente estamos en confianza con el cliente que a final de cuentas es quien va a pagar pues y ese cliente nos comparte a nosotros también pues de pronto sabes que este fin de mes o este fin de año pues en el trabajo no nos está yendo tan bien como esperábamos del proyecto que yo pensaba hacer pues vamos a bajarnos un escaloncito también se vale y es mucho de es mucho de la empatía que nosotros tratamos de tener con todos nuestros clientes porque en algún momento dado las cosas no te salen bien y a nosotros nos ha pasado el inicio del año de pandemia a mediados del año de pandemia cuando me dio COVID cuando nos cambiamos de taller las cosas nos fueron súper mal que lo planteemos todo bien en redes sociales es otra cosa no pues es mi trabajo a final de cuentas que todo se vea perfecto pero batallamos bastante con distintas cosas nosotros también entonces entendemos esa parte no que a veces no hay dinero a veces si hay dinero a veces hay un poco más y lo que nosotros queremos hacer a través de las citas virtuales y a través de este cobro de dos mil pesos que se les regresa o se les abona con cualquier producto que ustedes consuman con nosotros como un crédito como un descuento como ustedes lo quieran ver lo único que queremos hacer es destinar un tiempo para sentarnos a platicar con ustedes y entender exactamente lo que quieren hacer y de preferencia entender exactamente en cuánto presupuesto quieren hacerlo para que sobre eso y nuestra experiencia nosotros podamos darles distintas recomendaciones porque pues hay casos de clientes de todo tipo por ejemplo les platico el caso de ese Jeep precioso que tenemos ahí ese Jeep yo creo que va como a un 70% de avance y es uno de los pocos vehículos que han llegado a nuestro taller donde el presupuesto no es un problema pero realmente no es un problema o sea podemos hacer carta abierta podemos recomendar equipos decidimos hacer toda la línea por fibra óptica inclusive desde la unidad principal vamos a sacar conectores Tosslink completos a lo que vienen siendo amplificadores BXI a través de conectores ópticos o sea todas esas cosas cuestan dinero pues pero también eso surge a partir de una cita virtual que tuvimos con un cliente donde él nos platicó sus posibilidades y sus sueños y sus anhelos y no tiene que ver con que la gente de dinero es tonta no 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 la gente que tiene dinero lo tiene no por tonta lo tiene porque se ha esforzado y se ha chingado y mucho de nuestro trabajo también es que esa inversión vaya realmente a donde el cliente lo desea donde el cliente lo anhela no por ejemplo tenemos otro caso de un vehículo que están a punto de traernos que es una camionetita F250 2007 viejita vamos a hacer un sistema de audio grande un sistema de audio contundente y este razón bueno este cliente me platica que la razón de hacer un sistema de audio en esa camioneta en particular es porque cuando esa camioneta salió esa camioneta era nueva el cliente me dice ni en sueños pensé nunca que yo iba a tener una camioneta como esa entonces a la fecha este cliente pues ya creció tiene su empresa tiene su negocio le va bien y lo que hizo fue comprarse la camioneta 2007 de la época donde él anhelaba un vehículo que no pudo pagar en su momento pero ahora que lo puede pagar la va a levantar y quiere dejarla como un testimonio de vida para quien para sus nietos entonces estás hablando ya de temas que solamente se pueden tocar cuando ya estás en privado uno contra uno que están fuera de lo que debería de ser la discusión pública como lo es a veces en estos videos de YouTube o en los videos de Facebook donde cualquier persona puede entrar a opinar y ni siquiera entienden de que estamos hablando mucho de este tema con las citas virtuales que les platico pues se van a dar ya más en confianza y como esas historias tenemos muchas que generalmente no les platicamos porque no queremos aburrirlos con ese tipo de temas porque pues a final de cuentas sé que muchos de ustedes lo que quieren hacer es ver sistemas de audio bien ejecutados y pues es lo que tratamos de darles pero no quiero que se pierda también la noción o la conciencia de que somos seres humanos y la razón por la que hacemos las cosas pues pueden ser varias y pueden ser muy variadas hay veces que estamos arriba hay veces que estamos abajo hay veces que pues ya no damos más y tenemos que poner buena cara pero pues la intención de esto es que tengamos música por muchos 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 años y música reproducida de una excelente manera ¿no? pidan el catálogo de proyectos para envío tenemos todas estas configuraciones para envío envío incluido a toda la república mexicana whatsapp 55 32 25 56 11 en ese catálogo también van a encontrar un apartado de tratamientos acústicos en ese catálogo también van a encontrar un apartado que tiene que ver con todas nuestras cajas acústicas diferentes diseños que nosotros hemos elaborado y no son todos los que podemos hacer tenemos una capacidad ilimitada de poder desarrollar y diseñar y construir cosas pero pues tratamos de darles una noción de cuánto cuesta o por dónde puede ir cada una de las ideas ¿no? ¿qué más van a encontrar en ese catálogo? equipo especializado para todo lo que es Mercedes-Benz lo que es BMW ¿qué más van a encontrar? cableados accesorios acuérdense que solamente manejamos cableados de cobre hay cableados de aleación este año aluminio que son muy económicos nosotros no vendemos nada de eso ni instalamos nada de eso todos los cableados que ustedes van a encontrar en nuestro catálogo son cableados de cobre de la mejor calidad disponible en el mercado lo van a checar en el precio ¿qué otra cosa tenemos disponible dentro del catálogo? una guía para instalar tu primer sistema de audio les damos algunas recomendaciones en base a cómo buscar un buen taller qué debería de tener un buen taller cómo visitar dos, tres, cuatro cinco talleres qué cosas deberían de ustedes de checar al momento de ir y buscar un taller para que les apoye con su sistema de audio y por qué hacemos esto porque nos queda claro que mucha gente quiere venir de toda la República Mexicana pero pues a veces el viaje es muy largo o no se puede costear dentro del presupuesto de cada uno de ustedes entonces lo que tratamos de hacer también es facilitarles a ustedes la noción de qué cosas tendría que tener en la cabeza un taller que piense de manera correcta en el sentido de que el beneficio final sea el desempeño de todos los vehículos cuidar todos los vehículos les platicaba en otro video no importa que sean chiquitos no importa que sean grandotes no importa que sean lujosos no importa que sean austeros no importa que sean del trabajo no importa que sean vitrinas de fin de semana o sea no importa o sea todos los coches tienen que ser trabajados con el mismo respeto con el mismo cuidado no quiero ver grapas rotas no quiero ver pinturas rayadas no quiero ver cantidades excesivas de polvo adentro del coche no quiero verlas tampoco en la pintura o sea todos estos temas están dentro de la guía que está incluida dentro del catálogo de proyectos para envío pidanlo vía whatsapp 5532-255611 y pues para toda la gente de Estados Unidos que tiene un taller o bien que quiere crecer su hobby tenemos el entrenamiento en Las Vegas en noviembre mándenme whatsapp 5532-255611 si quieren más información al respecto que más tenemos el epicentro audio control de ediciones limitada pedimos 100 piezas se van a hacer 5000 piezas a nivel mundial nosotros vamos a recibir 100 ya casi se acaban creo que llevamos 70 prevendidos preapartados el valor del epicentro audio control de edición limitada es de 5000 pesos envío incluido a toda la república mexicana y se aparta con 2500 esperamos tenerlos en nuestro poder más o menos a finales de año o antes audio control no nos ha liberado fecha de entrega ni nos ha liberado fecha de cuando van a enviar los equipos nuevos para los que preguntan también qué diferencia tiene la edición limitada de audio control contra la edición regular desde el punto de vista del desempeño no hay ninguna diferencia es exactamente el mismo tipo la única diferencia va a ser que vienen seriados vienen rotulados del número 0 al número 5000 traen un gráfico especial y se van a convertir en una pieza de colección con los años esa es la única diferencia si para ti es importante el epicentro audio control por lo que representa para todos los entusiastas de Hueso Colorado como tu servidor de los sistemas de audio no lo que es una empresa que vio nacer Alcar Audio a nivel mundial una empresa que nos ha atendido para nuestra música de banda para nuestra música norteña para nuestro regional mexicano inventando bajo en las canciones que no lo tienen bueno si para ti es importante ese tema como ese pedacito de historia pues está padre esta idea del epicentro audio control edición limitada si para ti no es importante el tema de la historia y el tema de que sea una edición especial o limitada no te preocupes compra la versión regular vale 3800 pesos envío incluido a toda la república mexicana y también te la podemos surtir de ese si tenemos stop sin problema del otro pues es una preventa y esperemos que lleguen aquí antes de fin de año esperemos antes de fin de año catálogo de proyectos para envío o bien muchas de las cosas que les estoy platicando pueden pedirlas vía whatsapp 55 32 25 56 11 y les debo otro videito donde les muestre cómo funciona este carrito nos vemos saludos y bienvenidos a la cueva